Con volantinadas, juegos tradicionales y competencias de cueca, desarrolladas en el nuevo parque de Pañahue, se dio inicio la semana pasada a las actividades de fiestas patrias, a través de una jornada realizada con el trabajo en red de diferentes departamentos del municipio y la coordinación de las dirigentes del sector. En la ocasión estuvo presente el alcalde William Arevalo, quien participó de forma activa apoyando las competencias organizadas para los niños. A la alegre instancia también asistió el concejal Pedro Moreno y la directora de Desarrollo Comunitario de IDECO, Cintia Paredes, además de un equipo de funcionarios municipales. Y el día sábado, una amena fiesta de la chilenidad se realizó por el programa Quiero Mi Barrio del Minbú, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO del municipio de Santa Cruz y en coordinación con los vecinos y dirigentes del sector, en el cual está funcionando la importante iniciativa, que tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presenten deterioros y vulnerabilidad social, a través de un trabajo conjunto con el municipio, el gobierno y los vecinos. A la actividad asistió la primera autoridad comunal William Arevalo, junto a las concejalas Ana Cardoche, Verónica Araos y el concejal Pedro Zúñiga.